Me preparo para caminar Esta noche se pone mal Yo no denuncio nunca Pero no vas a venir Porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar Quizás aprenda a estar en soledad Ya llegan, llegan Ya llegan, llegan Ya llegan, llegan La noche llegan Hey, hey, hay una luz hasta alrededor Hey, hey, que enciende tu alma y tu corazón Hey, hey, que va marcando tu dirección Hey, 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 hey No le puedo pensar en toda tristeza Lo que yo me hizo mal una vez no me interesa No sé qué esperas para venir Entonces llega la noche No hay tiempo para reproches Y nos digas más Llegó que es la noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hay una luz a la pared redor Que enciende tu alma y tu corazón Hey, hey, que va marcando tu dirección Hey, 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 hey Si tú quieres bailar Que dance, dance, que este es el momento guapo Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, 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 abre tu mente Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, te quiero bailar Abre tu mente, siempre es libertad Lo que eres, vive presente Y te vas bajar Sigo tu mente, suelta tu cuerpo Deja te llevar Hey, 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 hey Vamos cariño Que quieres bailar Hey, guapo Hacerte cariño Ven, seguí, te bailar Hey, guapo, guapo Ven a bailar Hey, guapo, guapo Cha, 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 cha Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, 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 abre tu mente Dance, 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 hoy tu sueño es real Dance, ven a bailar , female, guapo COVID-19, la paz Ellos Están Toda la paz Toda la paz Gracias por ver el video.